¿Qué se han destinado 220.000 euros a becas, tanto de especialistas como de residentes? Se han pedido 32 becas de residentes, que se dieron 30, los no se pudieron dar por falta de poder estar dentro de los criterios, y 11 de especialistas que se concedieron las 11. Luego hay otra parte muy importante que hemos disparado desde el año pasado, que son las becas para estudios multicéntricos. Esto está inspirado en otros países, donde hace mucho tiempo que se han unido diferentes hospitales a nivel de un país para unir sus resultados, unir sus pacientes y poder publicar cosas con una importancia y con una evidencia que para nosotros es interesante. Por lo tanto, con esta idea creamos las becas para estudios multicéntricos. El año pasado se solicitaron, hubo 21 solicitudes y se concedieron 4, y este año no ha habido 20 solicitudes y hemos podido conceder 5. Nuestra idea es ir aumentando esto. Ayer hubo la presentación de las becas que este año hemos concedido, cada año se hace así, y también se presentaron cuál es el estado actual de las becas que el año pasado se dieron. Creo que es importante señalar que las becas que el año pasado se dieron, y que por lo tanto todavía tienen un año para acabar, muchas de ellas están prácticamente a la mitad o más del trabajo de campo que tienen que realizar. Entonces, en este sentido también estamos muy satisfechos. Para nosotros es visibilidad de la Asociación Española de Cirujanos de una forma clarísima. Sinceramente es variado. Hay muchas relacionadas con la cirugía patovidio-pancreática y colorrectal, yo diría porque también puede que sean las áreas donde más patología hay, pero este año, por ejemplo, se ha dado una patología tiroidea que no se había concedido nunca, y pienso que otras secciones, otras áreas de nuestro trabajo irán apareciendo para solicitar becas de este tipo. Evidentemente pertenecer a la ECE, si no es imposible, y entonces crear una beca, pedir una beca, que hay unos formularios para pedirla, para estudios multicéntricos en hospitales españoles. Esto quiere decir que, como mínimo, tendrían que haber tres hospitales. Dentro de la valoración de estas becas, a más hospitales estén involucrados, más posibilidades tienes de que sea concedida. Las becas tienen un dinero señalado que están en estos momentos en los 10.000 euros para los estudios multicéntricos. Es el principal firmante, pero evidentemente debe haber un equipo de trabajo detrás, que son estos otros hospitales donde van a colaborar en el estudio, que han de también solicitarla conjuntamente. Por lo tanto, aunque haya un primer firmante, hay una serie de colaboradores que en cualquier trabajo que luego se publique al respecto, van a salir en la publicación. Nuestro trabajo se basa en tres pilares. La asistencia es imprescindible, evidentemente. La docencia, para los que se dedican a la docencia, pero es muy difícil ser médico sin ser docente. Y el tercer pilar donde hay que trabajar es en la investigación. Por lo tanto, para ser un cirujano completo, deberíamos tener las tres ramas bien controladas. Es difícil tener las tres, pero se puede conseguir. Gracias por ver el video.